...y como lo hacemos cotidianamente en esta escuela... ...y así de pie entonaremos el himno... ...com ganar, 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 ganar... ...somos la primera opción educativa... ...y nuestros resultados cada vez son mejores... ... homeowners, su mejor resultado cada vez... Mejorar la calidad de la enseñanza Hace 75 años hemos celebrado que un gran hombre junto con docentes, con campesinos con ingenieros, con industriales con gente, cabal, propia con muchos talentos tomaron decisiones importantes para nuestro país tomaron decisiones que las se alimentaban decisiones que tuvieron que ver con un futuro, un presente y hoy por hoy la vida misma de cada uno de los que aquí estamos celebrando 77 años de haber expropiado uno de los hidrocarburos una de las riquezas naturales de nuestro país como lo que nos haces y la vida de mi vida